Hola, Angélica. ¿Qué quieres? ¿A qué has venido? Vine a pedirte que me perdones, Angélica. Vete de aquí ahora mismo. En esta casa no vas a entrar más. Pero es que te estoy pidiendo perdón. Te ayudo a que te larguen. Me sigas molestando, Marimar. Es que yo quiero regresar por Sergio. Él está triste por mí. Tú, Sergio, se va a largar de San Martín de la Costa y te va a dejar en tu miserable jacal. No es cierto. Él me va a hacer una casita. Créelo cuando la veas. Perdóname, Angélica. Mira, ya no te voy a pegar más nunca. Voy a contestarte aunque me hagas lo que me haga de veras. Mejor anda a corretear por ahí con quien mejor te plazca. Aquí no tienes nada que venir a buscar. Para que lo sepas, me van a traer dos perros bravos para echártelos cuando andes por la hacienda fisgoneando. No, Angélica. No, de veras, tú no puedes hacerme esto. Ya verás que sí, Marimar. Lárgate de una vez, muchacha. No fastidies más. No oyes lo que te dice. ¿Qué esperas para irte de aquí? No seas mala, Angélica. Esta es mi casa. Y si antes te dejé entrar, no voy a cometer la misma torpeza por segunda vez. ¡Lárgate! ¿Me oíste? Es el que es más por alquimar, Marimar. Porque te va a pesar. No sé de lo que me estás haciendo. Porque Dios te va a castigar, Angélica. ¿Te vas a alargar o no? Vamos, ¿qué esperas? Ya me voy. Ustedes son muy malas. Tienen el corazón muy negro, pero no importa. Sergio me va a hacer mi casita. Y no me va a hacer muy felices. Sí, Sergio me va a hacer mi casita. Y vamos a ser muy felices. ¡Me muerde! ¡Sálvenme! 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 ¡Sálvenme!